y que tal mis queridos amigos del canal blackfin crew bienvenidos a este nuevo vídeo espero espero este se vea bien la cámara y pues bueno el día de hoy amigos bueno estoy haciendo esto de esta introducción nos vamos a ir a de pesca con roberto navarro vamos a ir a pescar espada la última vez tuvimos éxito sacamos un buen espada esperemos que hoy también sea un buen día nos vamos con arturo roberto y yo 33 veracruzanos tres jarochos arriba veracruz amigos y pues bueno no cabe más decir que pues roberto tiene la experiencia conocimiento y el equipo adecuado solamente falta que tengamos un poco de suerte y se atraviese en nuestro camino un buen espada y lograrlo pues bueno amigos vamos a filmar todo espero salga salga bien esperamos en dios que todo salga bien y pues bueno a darle ¡Gracias! 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 Y pues bueno amigos ya regresamos a casa la verdad es que es un calor que no se imaginan Fue una jornada difícil Muy buena Estoy contento porque lo logramos Fuimos con el objetivo de sacar un pez de espada Y lo logramos Le quiero agradecer mucho a Arturo y a Roberto Que fueron parte del equipo de los tres Incluyendo aquí a su servidor Que bueno fuimos los que nos fuimos en la embarcación Logramos ese pez de espada Y la verdad es que estoy muy contento Quiero invitarlos a practicar este tipo de pesca Les voy a dejar el número Bueno el contacto para que logren platicar con Roberto Él es una persona que radica aquí en Playa del Carmen Y pues bueno Él tiene muchísima experiencia acerca de la pesca del pez de espada Ya tiene muchos años Tiene el equipo adecuado Conocimiento y experiencia para realizar este tipo de pesca Y pues bueno espero les haya gustado el video señores Y pues bueno nos vemos en la próxima